¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín, Cepetista! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín! ¡Bienvenido a la gente linda de San Martín! ¡La máxima autoridad de la zona norte! ¡Suscríbete!